mire la plaga que tienen, mire parecen como mascaritas, pero son diferentes, es como tipo chinchis, garrapatas, no se que frega, seran las garrapatas de los nopales, parece sangre, es el colorante de la chinchilla, a ver no la mueva, mire pare que me salio la sangre, para los cuernos chuecos, mire esta hasta blanca, bien brillosita, bien bonita, llévesela a sus muchachas, ya que son bien vaquerotas, van a tener ahí su mujer esqueleto, no, que tal amigos, bienvenidos a Explorando Zacatecas, soy su amigo Manuel Caldera y Luis Carrillo, en esta ocasión nos encontramos en este camino, de un ranchito que esta aquí, que se llaman los choritos, acá a mis espaldas están los rodartes, yo conocía los rodartes, pero no, no los choritos, y pues aquí hay muchos ranchitos, que realmente nadie conoce, no más los que son locales de aquí, o también, andábamos un día en la sierra, y nos comentaron de que, yo preguntamos ahí con un señor en la sierra, que pues ahí había venados, había... cóconos, cóconos, y ahí está una pluma, acá hay de ver, ¿cómo usted? ¿qué se fijó Luis? porque se separó a un lado, si esta es una de cóconos, a verla, y esta sabe para qué me gusta, para qué, para la tejanona, vámonos, para ponérsela al sombrero, vámonos, a hacerse como los del conjunto primavera, ¿cuál es otro? los poder del norte, ¿verdad? que traen sus tejanotas, ahí está, fíjese que un vecino ahí le quitó la cola de un cócono, y también es de por estos lugares, de aquí de los rodartes, entonces... que aquí hay mucho cócono, pues... que aquí hay cóconos, no más que esos se arriman donde hay agua, y les deje avanzo para allá, para... a ver, a lo mejor... que puede que también haya aquí ojos de agua, ¿eh? que es un... es una rareza, pues ahorita... me estoy fijando que... donde quiera que andamos ahorita está bien seco todo, todos los arroyos, todos los aguajes, se están secando, fíjese que hace mucho tiempo... llevé a... ahí donde yo trabajo, llevé para que grabaran unos... ojitos de agua y ahorita están secos... y esos no... en toda mi vida yo nunca los había mirado secos hasta este año... y varios de esos aguajes... le damos por acá... ándele... a ver... mire qué curiosa es, seco esa... esta penca, ¿eh? esta hueca por dentro... ¡machis de vera! mire... ando picándole con la ploma, pues ya que traigo la varilla... mire... como si estuviera enferma... son nopales cardones, nomás que no... y es un nopal muy viejito, ¿no? eh... mire la plaga que tienen... mire, parecen como asqueritos, pero son diferentes las... o sea, es como tipo... chinchis, garrapatas, no sé qué frega serán las garrapatas de los nopales... mire... el nopal tiene muchos asqueles también... mire... aquí andan los asqueles también... allá abajito... todo el nopal andan... en este nopal también... se miran los asqueles... mire... pues aquí voy a dejar la... la pluma... para no irla cargando... ay caray... para saber que aquí está ahí... ay... nos perdemos... sí... ahí dejamos una pluma... oiga, pues aquí está bien para dejar una cámara... ándale... mire, me gustó allí donde está ese nopal... porque se miró que ahí se paró un pájaro... para poner allí mismo la... la cámara... ah... no, es un perro... yo creí que era una... yo creí que era una... ¿cómo se llama? una paloma la que estaba cantando... es que decía... oye, es bien curioso el perro... hasta su gusto... el audido, sí... como si fuera una... una paloma... oh... hasta su gusto... yo dije... ah, es que vio... eh... mire... aquí así está bien... ah, no más que estos gatullos... como rasguñan feo... no, hay un pollo... hay un hoyito donde... está bien duro... vamos buscando un... un hoyito que no es que... ¿sabe qué? le debería de... hacer esa varilla... al modo de golpearle... eh... o... hacerle como un tripié... eh... para que nomás llegara... y ponerla ahí... y no se mueva para los lados... a ver... aquí está un... aquí está un hoyito... una patita... eh... me encontré ahí... un agujerito de un... un hormiguero... ¿sabe qué será ahí? ahí... eso está bien... digo que... deje Miro... como dijo un ciego... que nunca vio... un sordo... que nunca oyó... vamos... ahí está ya... don Manuel y sus frases célebres... eh... ay caray... úpala... úpala... ¿eh? ¿para dónde pues? para acá... aquí hay que seguirle para allá... yo lo sigo... a ver... aquí se... se nota como que... es zona donde hay liebres... pero ahorita... hasta ni las liebres... se ha de fijar que vamos en el campo... y casi no se miran las liebres... por la misma... sequía que hay... ya no... como que se retiraron... porque ya ve que hace un tiempo... así nos topamos mucho... pues ya ve el día que nos topamos... el coyo... el primero el corre camino... y después el coyote... eh... el propio corre camino... así va todo bien... cansadote... y el coyote atrás igual... jajaja... nomás nos faltó ver la marca Agnes... jajaja... 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 y aquí taparon este arroyito... y hicieron una represa... eso yo... es lo que le iba a preguntar... que soy yo que hago... eh... eh... hacen... hicieron una represa... que era este arroyito... seca... no... pues ahorita fue al agua... oiga... aquí... aquí si de plano la... ni siquiera sangre agrada... se mira... ni... ni visnagas... eh... son de lo que más nos topamos... donde quiera... jajaja... jajaja... mire... seco completamente... que feo... si... como si no es leve... hijo aquel que fue... fue horrible... m... m... mire... este huisache... está todas las ramas por los suelos... ¿por qué? por los suelos... mire... ni chanza tuvo... de levantar las ramas... es porque... porque... nació acá... nació y echó todas las ramas... por el suelo... pero mira como tiene hojita para las macetas es la tierra especialmente para las macetas por eso la tiene porque no la pueden sacarla hay que ver si un día nos traemos un cortal o algo si estaría bien para para las hierbas oiga de verdad no nos topamos ni un animalito ni nidos es lo que estoy mirando que no se miren ni siquiera un nidito aquí nada siempre que empezamos a caminar se miran oigan no mas allá cuando entramos se miran los pajaritos pero porque nada y sabe que me he estado fijando que por los caminitos donde vamos hay mucha telaraña como que no pasan ni los coyotes pues es que no hay animales aquí mire se mira que los animales que tienen ya tienen días que los sacaron de aquí no hay ahorita mire esta por ejemplo estas son las mas frescas ya tiene desde antes de que lloviera mire ya cuanto tiempo tiene que llovió entonces aquí definitivamente no no hay vida casi y no mas puras hormigas hay aquí de veras no mas cuídese porque son bravas y se miran medio alborotadonas no me pica una de ellas no olvídese un pique de esas me pacha a dormir mire mire si si cree que nos vaya a llover este año yo pienso que si nos anuncian mucho el fenómeno de la niña y la niña dice que que tiene que cambiar la de pañal porque si hace mucho el baño mire no ni siquiera mira que no y ahí está parece sangre que es ese es el colorante de la de la chinchilla a ver no la mueva y separe que me salió la sangre ahora me voy a ir con los dedos todos pintos le voy a decir a su mujer te cortaste no que va nomas me pinte o a quien rasguñaste un nopal va a decir si que te la crie el diablo mira el video para que si es un fanaticota no hasta por cierto ni siquiera fanática es todos los días te miras todas mierdas todas en la televisión es que traes tienes una estrella creo que hasta ni yo me la creo no a mi uno que se me hace botana cuando lo arremeda a que le hace platique de la gente que lo arremeda no y la nieta la nieta hueito oye y de veras casi no se miran he andado por donde quiera y es raro que se mire un nido de pajarito y aquí como están los guisaches chaparitos son bien fáciles para mirarlos no hay nada don manuel que puede no no surge la lluvia y las heladas solamente no más bien ya tiene ganas de festejarse con una helada de cuáles de las güeras o de las morenitas no de las güeras a mucha gente le gustan las morenas pero no gustan las güeras estoy hablando de las cervezas a mi me gusta más la morenita o si tiene mejor la otra se me hace como creo que hasta con esas otras de las güeras hasta agruras me pegan pero no más me echo unas dos cuando 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 me voy de cuáles moles no es tan pisteador verdad nada ¿cuánto hace que no se pone pedo? completamente y no pues ya está ni me acuerdo ¿cuándo fue la última vez que? no ya se añale no pues desde que estuve una vez ahí al otro lado no pero aquí si se llegó a poner yo si me acuerdo haberlo visto borrachillo hace mucho entonado pero no no borracho borracho no pues me echaré unas dos me echaba unas dos y ya es todo ya no más me empezaba a alcanzar ya dejaba de pistear pero usted era de Zabadrinks pero era era como cuando estábamos trabajando en la cantera y decía el compadre ok vamos a echarnos una cerveza y yo ¿sabes qué? pues si pides una caguamba para ti y otra para mí vamos y le pedimos a la tiendera unos vasos y nos tomamos primero la tuya y después la mía o al revés primero la mía y después la de él es que nos echábamos una de esas de esas de botellas esas de chupón pues esas no nos no nos aguantaba nada y nos echábamos una de esas grandes y se nos calentaba y lo que hacíamos es que la vaciamos en un vaso y ahí estábamos de a vasito y a vasito no nos la tomábamos de volada ya llegamos al cementerio ya llegamos al cementerio y lo mire como el sol como se miran las telarañas nomás brillan ahí las telarañas con el sol mire aquí ya empezaron a ver huesos acá ya está una pierna la de la de la canción de este Lorenzo Monteclaro ya se miró más triste aquí la situación que llueva que llueva la virgen de la cueva mire 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 ahí está la cabeza para los vaqueros los que les gusta de adorno para los cuernos chuecos eh a ver volteala mire está hasta blanca bien brillosita bien bonita llévesela a sus muchachas ya que son bien vaquerotas van a tener ahí su mujer esqueleto no están mirando son capaces de irla a poner ahí cuando vean el video papá me lo hubiera traído sí pero que no se la trajo papá porque no se las quise traer ahí está ahí quedó el pobre animalito ahí quedó aire a ver este guisache aquí quedó la pobre vaquita nidos viejitos completamente y no son de viejitos son como de tipo de carraca mire aquí quedó completamente el cementerio pues como ves aquí mirando a ese nopal que está re triste bien flacotote igual me iba a decir igual que no yo no estoy panzón pues aquí nos despedimos pues ya miramos que no ahora sí como dijo aquel miramos que no miramos nada bueno se despide su amigo Manuel Caldera y Luis Carrillo nos vemos en el próximo video no se olviden de darle like y de compartir bueno hasta la vista amigos no se olviden de darle like no se olviden de darle like y de la próxima y de la próxima